Pueblo de Guadalupe, Yantitlalpan en Estado de México Guadalupita es como se le conoce popularmente a este poblado del municipio de Santiago Tianguistenco en el Estado de México El nombre de Santa María de Guadalupe recuerda las apariciones de la Virgen Guadalupana a Juan Diego ocurridas en 1531 La comunidad es conocida por fabricar prendas artesanales tales como suéteres, gabanes y chamarras Guadalupe es conocida como la tierra del Zarape y tiene una población de 6500 habitantes Según una leyenda del siglo XVI, fue en el año de 1510 cuando una familia que iba a Tenochtitlán pasó por estos lugares Y le gustó tanto el clima que decidieron vivir en este sitio por tiempo indefinido Y fue ahí en el siglo XVII cuando varios habitantes de poblaciones aledañas Llevaban una imagen del agua de Guadalupana con rumbo a la capital Pasaron por este lugar donde actualmente se encuentra la iglesia y descansaron por un largo tiempo Pero al querer retirarse la imagen se hizo tan pesada por lo que supusieron que la Virgen no quería irse de este lugar Por lo cual creyeron que se trataba de un milagro y le construyeron lo que es hoy la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe La cual inició su construcción en el año de 1679 y se terminó en 1725 Esta es la verdadera historia de la leyenda ocurrida en la iglesia de Guadalupe Yancuitlalpan en Estado de México Guadalupe Yancuitlán es un pueblo muy bonito que se encuentra en el municipio de Santiago Tianguistenco Y te recibe con los brazos abiertos Gracias Gracias Gracias